¿Cuánto era el puntaje de las pruebas? Entonces, el lunes tienen ustedes la segunda prueba práctica. Mañana es viernes. Mañana, si ustedes lo desean, podemos hacer un repaso de las dudas que ustedes tengan del contenido. Pero el día de hoy vamos a trabajar en lo que hemos estado hablando en los últimos días. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Vamos a trabajar ejercicios de lo que hemos estado discutiendo. Entonces, aquí está. Estos son todos los ejercicios de potencial escalar. ¿Sí? Estos son todos los ejercicios de potencial escalar. Entonces, vamos a trabajar con ellos. De hecho, fíjense que todavía no he recibido ninguna lista de ejercicios que guía de trabajo, ¿verdad? Porque más o menos de esas guías de trabajo es las evaluaciones. ¿Cómo vienen las evaluaciones? Entonces, en principio, si ustedes son capaces de hacer esa guía de trabajo, las evaluaciones no les debía ir mal. Pero yo siempre les he dicho, vayan más allá. Traten de resolver, si es posible, todos los ejercicios. Y si les queda tiempo, vayan a revisar otras literaturas. Pero bueno, ya esas son cuestiones de tiempo y decisión de ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con estos. Vamos, si lo desean ustedes, vamos a comenzar con el problema número uno. ¿Sí? Y después vamos a ir mirando qué otros ejercicios podemos ir desarrollando. Por ejemplo, este problema número uno. Entonces, lo leo. ¿Puede el vector? Me da un vector. ¿Estamos de acuerdo? Un vector, un campo vectorial en realidad, ¿verdad? Es un campo vectorial. ¿Puede ese campo vectorial ser un campo electrostático? ¿Sí? Es decir, un campo eléctrico, ¿verdad? Un campo eléctrico. Entonces, si la respuesta es afirmativa, me está pidiendo que encuentre quién es el potencial a partir de este, de ese vector. ¿Sí? Encuentre quién es el potencial a escalar a partir de ese campo eléctrico. Si eso es cierto, que esto puede ser un campo eléctrico, entonces tengo que encontrar el potencial. Resulta ser que no todo campo vectorial, todo campo que usted escriba, todo vector que usted quiera escribir, ¿verdad? No todo eso va a ser un campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya sabemos que sí, el campo eléctrico es un vector, pero no todo vector es un campo eléctrico, ¿verdad? No sucede en ambas direcciones esa igualdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuándo un vector es un campo eléctrico? Entonces, nosotros tenemos que recordar lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué hemos visto, por ejemplo? Encontramos que el flujo a lo largo de una superficie cerrada, si es un campo eléctrico, me tiene que dar la carga eléctrica encerrada entre 0 y sub 0. Si no hay carga eléctrica, me tiene que dar 0, ¿verdad? A lo largo de una superficie. La pregunta es, ¿cómo sé yo, por ejemplo, en este campo cuándo voy a estar encerrando o no carga eléctrica? Entonces, no lo sabemos, ¿verdad? No puedo utilizar, por ejemplo, Gauss para hablar sobre eso. Lógicamente, estamos en el de potencial eléctrico. Ustedes dirán, no, realmente lo que tenemos que hacer uso es el contenido de lo que estamos hablando ahorita. Sí, efectivamente, pero estoy queriendo hacer un repaso, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado en el transcurso de este curso. Porque al final, que nosotros estemos dividiendo las secciones para hacer pruebas o para mirar contenido, eso no significa que no se aplique todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? En un ejercicio dado, por ejemplo. Entonces, no puedo aplicar yo Gauss porque no sé dónde está la carga, ¿verdad? Que yo tenga el campo, no puedo determinar a dónde tengo la carga y, de hecho, para encontrar el flujo a lo largo de una superficie, ¿verdad? También está como algo complicado. Entonces, porque miren ese campo, lo primero es mirar ese campo. Entonces, ¿qué más puedo hacer yo? Pues miramos también que hay una función en el campo escalar que me dice que la integral de línea de ese campo a lo largo, ese campo, a lo largo de una integral de línea, de un punto a otro punto, me va a dar la diferencia de potencial. ¿Estamos de acuerdo? Porque si es campo eléctrico, tiene que cumplir que es un campo conservativo. ¿Sí? Si es campo eléctrico, tiene que cumplir que es un campo conservativo. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro quién es esta... Permítanme. Si yo encuentro quién es esta integral, por ejemplo, de una a dos... ¿Escucho? Está compartiendo pantalla. En teoría, sí. Ah, es que a mí solo me salen los nombres, no sé los compañeros. A mí sí me sale la pantalla. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Lick, creo que tiene el micrófono silenciado. Entonces, bueno, les comento en esto, sigo comentando en esto. Entonces, resulta ser que es un campo. Si es un campo eléctrico, tiene que ser un campo conservativo, ¿verdad? Un campo conservativo. ¿Qué significa que sea un campo conservativo? Vimos varias, varias cosas. Ustedes ya saben varias cosas, de hecho, de lo que son campos conservativos. Y, por ejemplo, una de ellas es que no importa en qué trayectoria yo me vaya, siempre y cuando coincida mi punto inicial y mi punto final, el resultado tiene que ser lo mismo. Si yo encuentro una trayectoria, por ejemplo, esta trayectoria, el resultado es diferente a los demás caminos que yo seguí, entonces ya no sería un campo conservativo. Entonces, la pregunta es, ¿será esa la mejor forma para probarse un campo conservativo? La respuesta es no, porque hay infinitas formas de movernos de un punto a otro. ¿Estamos de acuerdo? En todos los casos tendríamos que probar que las infinitas formas de moverme de un punto a otro por los caminos diferentes, todos tienen que ser iguales. Entonces, pero ese es un problema, ¿verdad? Porque hay infinitas caminos. Entonces, con uno que yo encuentre, ¿verdad? Que no es igual a la otra respuesta, ya, problema resuelto. Sería un campo no conservativo. Pero si yo encuentro tres caminos donde la respuesta es igual, entonces tengo que probar otro camino donde la respuesta es igual y así sucesivamente. Porque no estoy seguro, no estamos probando nada, ¿verdad? De que todos los caminos me van a dar las mismas respuestas. Entonces, ah, bueno, entonces, pero no es esta la mejor forma. Veíamos otra forma que era equivalente a esto, de hecho, ¿verdad? Veíamos, veíamos también cuando estábamos hablando de esas relaciones, ¿sí? Veíamos que en lugar de escribirlo mediante integrales, mejor utilizábamos la expresión diferencial. ¿A qué me refiero con eso? Me estoy refiriendo a que, si ustedes recordarán, el campo, aquí lo tenía al revés, ¿verdad? Me faltó un signo, el signo menos, perdón. O los límites de integración lo tenía al revés. Me faltaba el signo, el signo menos, ¿verdad? Es la diferencia de potencial negativo. Entonces, recordarán ustedes, ¿verdad? Veíamos de esto, partíamos también de eso y hablábamos, de esa misma expresión se puede encontrar. Hablábamos, ¿sí? Que el campo eléctrico también se puede encontrar como el gradiente, ¿verdad? Del potencial escalar, ¿verdad? Entonces, si es un campo eléctrico, ya sabemos cómo está relacionado mediante operaciones diferenciales y el campo eléctrico y el campo escalar, ¿sí? Pero veíamos, veíamos que como sabemos que el rotacional de un gradiente, ¿verdad? De una función es cero, significa entonces, de esta expresión veíamos que el rotacional del campo eléctrico, eso tiene que dar cero. Es decir, todo campo que sea conservativo tiene que cumplirme esta expresión. Si no es conservativo, eso va a ser diferente de cero. Entonces, aquí yo ya estoy resolviendo, ¿verdad? De una forma fácil, elegante, identificando cuándo un campo es conservativo o no. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ver si el rotacional de eso da cero. Entonces, es un campo eléctrico, ¿verdad? Porque ya sabemos que es un campo conservativo. Si es diferente de cero, pues problema resuelto. Pero ya sabemos que no sería un campo eléctrico y no podemos encontrar nosotros, no hay una función potencial escalar asociada a eso. No se cumple esa relación. Entonces, primero verifiquemos a ver si es un campo conservativo. Entonces, recordarán, el campo eléctrico ahí está escrito en coordenadas rectangulares. Entonces, recordarán ustedes, la componente en x era la parcial de y de la componente en z, menos la parcial de z de la componente de y, esto en x unitario, más la componente de z de y de x, menos la componente, la parcial de x con respecto a la componente de z, en y unitario, más la parcial de x con respecto a y, menos la parcial de y con respecto a x en z unitario, ¿verdad? Tenemos que comprobar que eso tiene que dar cero. Entonces, verifiquémoslo. ¿Quién va a ser la parcial de y de la componente de z? Entonces, ahí solamente tengo x, ¿verdad? Tengo x, menos. ¿Quién es la parcial de z de la componente de y? Ah, pues, solo tengo x también en x unitario. Entonces, vamos al otro término. ¿Quién es la parcial de z de la componente de x? La parcial de z de la componente de x de aquí solo tendría y, ¿verdad? O sea, menos el otro término, la parcial de x de la componente de z, ¿verdad? Solo me quedaría y. Magnífico. Vamos al otro término. La parcial de x de la componente de y, la parcial de x de la componente de y, tengo cero. Y la parcial de y de la componente de x. La parcial de y, perdón, aquí era la parcial de x de la componente de y, ¿verdad? Era esta. La parcial de x no es cero, es z, perdón, corrido. Es z, ¿sí? Estoy en esta. La parcial de x de la componente de y, ¿sí? Entonces, voy en el último término. La parcial de y de la componente de x, ¿sí? Y eso es z, ¿verdad? Menos z. Y yo puedo ver entonces que al final, pues, sí, es cero vector, ¿sí? Tengo cero vector. ¿Qué significa? Que sí ese campo, ese vector, sí puede, sí es un campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Sí es. Entonces, lo vamos a escribir así. Entonces, lo que hemos encontrado ahorita nosotros es que e es, o puede ser, ¿verdad? Es un campo, lo vamos a poner así, puede ser. Bueno, es, es, lo vamos a poner así, es un campo electrostático o un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, bueno, como es un campo electrostático, un campo eléctrico, ahora lo que significa es que tengo que obligatoriamente encontrar entonces quién es esta función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es la función phi? ¿Sí? ¿Quién es la función phi? Entonces, tenemos, tengo esa operación diferencial que me relaciona a campo eléctrico phi, pero también teníamos otra expresión para relacionar el campo eléctrico con el potencial, ¿verdad? Si ustedes recordarán, hace un momento lo escribí, la integral de camino de e, ya sé que este es un campo eléctrico, entonces también se cumple esta relación, ¿verdad? Es decir, esto es potencial final en el punto 2 menos potencial en el punto 1. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, voy a escribirlo formalmente mejor. En un punto 1 y en un punto 2. ¿Sí? Entonces, potencial en un punto 2 menos potencial en un punto 1. Entonces, bueno, pero resulta ser que aquí lo que me está pidiendo es que encuentre quién es phi, ¿verdad? Me pide quién es phi, el potencial escalar. Me pide que encuentre potencial escalar. El problema con esto es que yo tengo una diferencia de potenciales. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, si ustedes realizan una integral en cualquier trayectoria, por ejemplo, se van en una trayectoria radial, ¿verdad? Incluso podemos fijar nosotros el punto 0 de referencia, ¿sí? El punto 0 de referencia y ustedes se van radialmente, ¿verdad? A una distancia R, por ejemplo, se van radialmente, ¿verdad? En dirección radial, ¿sí? Entonces, el problema de eso es que me va a quedar phi en términos de un valor que yo tengo que ver, entonces, quién es ese valor, quién va a ser phi en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hemos fijado en el infinito, les comentaba la vez pasada, que en el infinito, pues, Wagner le gusta trabajar como el potencial, la referencia 0, ¿verdad? 0, las cargas que son finitas, definir en el infinito el potencial 0. Entonces, pero de hecho, eso se puede colocar en forma arbitraria, ¿estamos de acuerdo? Entonces, nosotros podemos definir, por ejemplo, que en el punto inicial es 0, sí lo podemos hacer, ¿estamos de acuerdo? De hecho, si yo lo trabajo así, de 0 a una distancia R, por ejemplo, ¿verdad? De ese campo, punto DDR, ¿quién es DDR ahí? DDR sería DDX, X unitario, más DDY, Y unitario, más DDZ, Z unitario, ¿sí? Entonces, ese sería el DDR. La pregunta es, observen que yo tengo, yo tengo que voy a llegar a un punto arbitrario XYZ, ¿sí? XYZ. Las cosas, las cosas resulta ser que realmente, viéndolo así, se complica en este sentido, de que yo no sé realmente, lo voy a dejar claro, no sé realmente quién es el punto de referencia en el 0, ¿verdad? No sé si el potencial es 0, aunque nosotros podemos definir que el potencial es 0 ahí, ¿estamos de acuerdo? Puede ser que ahí la expresión que corresponde a esto no sea para una carga finita, sino una carga infinita, y estaría colocando entonces algo incorrecto. Ya lo hemos visto en un ejercicio anterior, ¿sí? Que nosotros en las cargas infinitas, las cargas infinitas, resulta ser que generan problemas con esos puntos de referencia, ¿verdad? Porque me pueden dar las constantes infinitas, o valores raros, cosas raras ahí. Entonces, dejémoslo, mejoren esta cosa, y vamos a trabajarlo, en lugar de trabajarlo por medio de la integral, vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo con la otra expresión, donde tenemos relacionado campo eléctrico con el potencial de esta manera. ¿Por qué así? Porque resulta que es más fácil, ¿verdad? Trabajar, ver esa relación, porque yo conozco en forma directa quién es el campo eléctrico, miren. Yo conozco en forma directa quién es el campo eléctrico, ¿sí? Yo conozco en forma directa quién es ese campo eléctrico. ¿A qué me refiero con eso? Eso recordarán ustedes, en coordenadas rectangulares, ¿sí? En coordenadas rectangulares, ¿sí? Si yo calculo quién es el gradiente de phi, eso sería la componente de phi en X, tendría esta expresión. La componente de phi en Y, tendría esta expresión del gradiente de phi. La componente del gradiente de phi en Z, tendría esta expresión, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estoy diciendo yo? Que, como sabemos nosotros que el campo eléctrico tiene que ser negativo, ese resultado que hemos encontrado, nosotros podemos incluso igualar término a término fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, la componente en X es esta. Yo lo puedo igualar con este término que yo tengo aquí. Es decir, esta expresión sería negativo YZ más 2X, ¿cierto? La otra expresión en Y sería negativo, comparo con la componente en Y, XZ. Y la otra expresión, phi de Z, sería ¿quién? Negativo XY. ¿Estamos de acuerdo? Negativo XY. Entonces, ya vamos a ver. Vamos a encontrar un resultado y vamos a ver, ¿verdad? Si podemos llegar con la integral al mismo resultado, definiendo un valor de phi. Un valor de referencia que me va a dar ahí, el cero, definiendo un valor de referencia. Vamos a ver. Entonces, con esta expresión, observen que yo tengo realmente una ecuación diferencial, pero donde solamente estoy, observen, derivando phi con respecto a X, sacando la parcial de phi con respecto a X. ¿Sí? Es decir, sacando la parcial de phi con respecto a X, yo voy a obtener este resultado, ¿verdad? Lógicamente, phi es una función que depende de X, Y, Z, ¿verdad? Sabemos que phi depende de X, Y, Z, la desconocemos, ¿verdad? Pero si yo derivo con respecto a X, yo observo que tengo esto. Si yo derivo con respecto a Y, yo observo que tengo esto. Si yo derivo con respecto a Z, yo observo que tengo esto, ¿verdad? Tengo tres cosas diferentes. Entonces, significa que, por ejemplo, debe de haber una constante, si quieren llamémosle constante 1, que depende únicamente de Y, ¿verdad? Porque cuando calculo la derivada con respecto a X, ¿sí? Perdón. Lo voy a colocar así. Phi debe ser de la siguiente forma. Bueno, esto es lo desconocido. Entonces, con esto de aquí, lo voy a colocar de la siguiente forma. Incluso le voy a poner nombre 1, 2 y 3, ¿sí? De 1, yo puedo ver, de 1, yo puedo ver que si yo integro a ambos lados, ¿verdad? Con respecto a X, ¿sí? Es decir, esta expresión la voy a hacer paso a paso. Esta expresión, resolviendo esa ecuación diferencial, ¿verdad? Si yo integro a ambos lados, yo voy a tener que phi, que ya sabemos que depende nosotros de X, Y y Z. Eso sería negativo Y, ZX, más X al cuadrado, ¿verdad? Pero, si yo derivo con respecto a X, me tiene que salir esto. Pero, resulta ser que, entonces, significa que debe haber una constante que dependa únicamente de Y y debe haber una constante que dependa únicamente de Z, ¿verdad? Porque al derivarlo con respecto a X, estas derivadas serían 0. ¿Estamos de acuerdo? Esta derivada con respecto a X sería 0, de ese término. Entonces, ah, bueno, entonces, observen que yo ya tengo una forma para phi. Lo único que necesito, entonces, es saber quién es esa constante y esta constante. Entonces, miremos a ver qué pasa con los otros dos términos que yo tengo allá. Entonces, hago el mismo procedimiento, ¿verdad? Hago el mismo procedimiento. Voy a integrar esa expresión con respecto a Y ahora. Si integro eso con respecto a Y, me quedaría X, Z, Y, ¿verdad? Y el mismo tendría una constante 3 que depende únicamente de X y tendría una constante 4 que depende de Z. Hago lo mismo con la otra, ¿verdad? Aquí, de 2, tengo esa expresión. Perdón. De 2 tengo esta expresión. Estoy aquí. Y de 3 tengo otra expresión para phi. De 3 tengo otra expresión para phi. Hago el mismo procedimiento. X, Y, Z. ¿Verdad? Estoy integrando con respecto a Z la ecuación 3. Tendría una constante 5 que depende de Y y una constante, bueno, de X la voy a poder primero y una constante 6 que depende de Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, les repito. Si yo integro, si yo derivo, ¿verdad? Por ejemplo, esta expresión de aquí con respecto a X, observo que voy a tener esto. Si yo derivo esta expresión con respecto a Y, observo que tengo este resultado. Si yo derivo esta expresión con respecto a Z, observo que tengo este resultado. ¿Estamos de acuerdo? Incluso, si yo derivo esta expresión con respecto a Y, tengo que tener este resultado. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ahí está. Tengo que determinar quiénes son esas constantes que dependen de Y y Z. En realidad son funciones que dependen de Y y Z en el primer caso. Funciones que dependen únicamente de X y únicamente de Z. ¿Verdad? Las otras constantes. Constantes en el sentido que son constantes en Y. Y no hay variaciones en Y. Solo en X y en Z. ¿Verdad? Entonces, tengo que determinar esos valores. Esos valores. Entonces, ¿cómo lo determino? Pues, justamente eso. ¿Verdad? Vamos. Estas expresiones. Estas expresiones. Voy a volverlas a derivar, por ejemplo. Y voy a igualarlas con las derivadas que obtenga de los otros. ¿Verdad? Es decir, si yo derivo con respecto a Y, Phi, tiene que ser la derivada con respecto a Y del mismo Phi. ¿Verdad? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la expresión número 1, la voy a seguir llamando así. 1, 2 y 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. Lo único que estoy en el segundo conjunto. Si yo derivo, por ejemplo, la expresión 1, ¿verdad? Yo la derivo con respecto a qué? A Y. Quiero determinar quién es Y. ¿Sí? La derivo con respecto a Y. La expresión de arriba, la número 1. Me quedaría negativo ZX más la derivada con respecto a Y. ¿Cierto? Si yo lo derivo, me quedaría negativo ZX más la derivada con respecto a Y. Entonces, observo que en la segunda ecuación, si yo derivo también esto con respecto a Y, me quedaría negativo XZ, ¿verdad? Y la derivada con respecto a Y de estos dos términos es cero. ¿Estamos de acuerdo? Solo me quedaría eso. ¿Sí? Si yo derivo la segunda expresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo observar yo de ahí? Que C' Y, ¿verdad? La función que solo depende de Y primado, eso es cero. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Que cuando yo encuentre la función, ¿verdad? Esto tiene que ser una constante. No tiene que ser dependencia de Y. Tiene que ser un número eso. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser un número. Ya habíamos dicho que eso solo dependía de Y, no de Z ni de X. Como no miro que eso realmente tenga variables en Y porque la derivada de eso me da cero, ¿verdad? Significa entonces que eso tiene que ser un número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento para las demás, para encontrar las otras constantes. Entonces, voy a hacer lo mismo. De la expresión número uno, ¿sí? De la expresión número uno, voy a volver a derivar con respecto a Z. Me interesa saber quién es Z ahora. Si derivo con respecto a Z, me quedaría negativo YX más Z2 primado. Z2 primado, ¿verdad? Z2 prima, Z2 derivado en Z. Derivo, por ejemplo, yo veo que aquí, en esa expresión 3, la derivo. Estos valores, cuando los derivo con respecto a Z, eso me va a quedar cero. Entonces, eso va a ser negativo XY y los demás términos me quedan cero, ¿verdad? Las otras derivadas, derivada de esto y la derivada de esto me van a quedar cero. Entonces, de ahí yo puedo ver nuevamente, ¿verdad? Que la expresión en Z, eso tiene que ser cero. Significa que ese valor C2 tiene que también ser un número, una constante. Entonces, ya determiné quiénes son los primeros dos términos. Vamos y determinemos quiénes son los otros, los otros valores de C. C3, C4, C5 y C6. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a derivar con respecto a quién. AX sería, ¿verdad? La expresión 2. Voy a derivar la expresión 2 con respecto a X. Me quedaría entonces negativo ZY más la derivada de esa función con respecto a X. Y voy a igualarla. En donde yo no miro que estos términos dependan de Y, en la parte de arriba. Entonces, derivo esta expresión con respecto a X, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar negativo YZ. Negativo YZ. ¿Verdad? Derivo el otro término. Me queda más 2X. Y los otros, la derivada de este y la derivada de este son 0, ¿verdad? Con respecto a X. ¿Sí? Ah, entonces, de ahí yo puedo ver inmediatamente que la constante que yo le llamé, ¿verdad? La C3. ¿Sí? Eso tiene que ser igual a 2X. ¿Sí? Entonces, ¿quién es ese valor de C3? Eso tiene que ser igual a X al cuadrado. Entonces, ya tengo otro término conocido. Entonces, hago lo mismo. Aderivo quién va a ser el otro, el otro, el C4. Entonces, voy a derivar con respecto a Z. ¿Sí? Derivo con respecto a Z eso. ¿Qué me queda? Negativo XY. Negativo XY. ¿Verdad? Más C4' con respecto a Z. Lógicamente, estoy derivando con respecto a Z. Y veo a dónde no hay Z en estos valores de C. Aquí no tengo dependencia de Z. Entonces, derivo esa expresión con respecto a Z. Me va a quedar negativo XY. ¿Sí? Este estoy ahorita derivando negativo XY. ¿Verdad? Con respecto a Z me queda negativo XY. Y los otros términos me quedan cero. Entonces, de ahí yo puedo ver entonces que la C4'. Eso tiene que ser cero. Significa que C4 tiene que ser un número. Una constante. Entonces, solo me faltan de averiguar las últimas dos. C5 y C6. Vamos a hacer el mismo procedimiento. La derivada con respecto a quién sería ahora. AX. Derivo con respecto a X. La última expresión. Negativo YZ. ¿Sí? Más C5'. Eso va a ser igual a quién. Entonces, ¿a dónde no tengo dependencia de X? Por ejemplo, allá. En lo C. ¿Verdad? Entonces, voy a derivar ahora aquella expresión. Es el mismo Phi. Lo voy a derivar con respecto a X. Me va a quedar negativo YZ. ¿Sí? Negativo YZ. ¿Estamos de acuerdo? Estoy derivando con respecto a X. Negativo YZ. Me queda 2X. 2X es el segundo término. ¿Sí? Y las otras derivadas de los otros dos términos son cero. Entonces, de ahí yo puedo ver que C5'. Eso es 2X. Nuevamente, C5. Yo veo que eso va a ser X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Veo que eso es X al cuadrado. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más necesito encontrar yo? La función para ver quién es la otra. ¿Verdad? El otro término. El otro término. ¿En cuál estoy? En este, ¿verdad? El C6. De hecho, yo ya puedo ver. Yo ya puedo ver por construcción. Yo ya puedo ver quiénes son cada uno de esos términos. ¿Verdad? Pero averiguemos quién es C6 ahí. Entonces, voy a derivar con respecto a Y. Perdón. Con respecto a Y. Entonces, me quedaría negativo XZ. más C6 con respecto a Y. Derivo ahora, pues, donde no exista dependencia en Y. En esta de aquí. ¿Verdad? Me quedaría negativo XZ. Negativo XZ. Y me quedaría cero todos los demás términos. ¿Verdad? Entonces, de aquí yo puedo ver entonces que C6 en Y es cero. Por lo tanto, C6 es un número. Entonces, ya puedo yo con eso. Ya tengo identificado. Ya puedo construir entonces quién es Fi. ¿Verdad? Yo ya puedo construir quién es Fi. ¿Cómo lo construyo? Bueno, pues, ya sé quiénes son cada una de esas constantes. Entonces, ¿quién es, por ejemplo? Y al final, debería ser la misma función para todas. ¿Verdad? Sería negativo YZX más X al cuadrado. ¿Quién era Y primado? Un número. Perdón. ¿Quién era C sub 1? Un número. ¿Verdad? ¿Y quién era C sub 2? Otro número. Entonces, esto sería más un número. Una constante. Entonces, en todos, yo debería tener la misma expresión. ¿Verdad? En todos, yo debería tener la misma expresión. Observo que me queda negativo XZY. ¿Quién es C sub 3? Pues, X al cuadrado. ¿Y quién es X4? Pues, un número. ¿Sí? En todos, yo debo tener la misma construcción de la función. Eso es lo que estamos haciendo. Corroborando que sea la misma función. ¿Estamos de acuerdo? Me quedaría negativo YZ más... ¿Quién era C sub 5? X al cuadrado. Más C sub 6. Me dio una constante. Entonces, ¿quién es la función? Pues, pueden observar ustedes que la función en todas es la misma. En todas es la función fi que andábamos buscando, corroborando. ¿Verdad? La función fi que me describe ese campo. Ese campo eléctrico era negativo XYZ. Negativo XYZ más X cuadrado. Más un número. Esta es la función. Esta es la función. Entonces, ¿será que este camino estaba más lejos y me sale mejor encontrarlo mediante esto? Definiendo un valor de referencia. ¿Qué pasa si lo hubiera intentado hacer así? Solo para salir de dudas. ¿Qué pasa si hubiese querido utilizar esta expresión para llegar a esa respuesta? Ya sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Nos fuimos por el camino de resolver realmente ecuaciones diferenciales. Si lo quieren ver así, ¿verdad? Nos fuimos por el camino de resolver ecuaciones diferenciales. Y ya sabemos que ese vector R, ese vector R le corresponde al punto XYZ, más XYZ, ¿verdad? Entonces, resulta ser que si yo me quiero ir así, por este camino desde el punto 0 hasta el punto XYZ, ¿sí? De X, Y, Z, ¿quién era el campo? Recuérdenme quién era el campo. Por aquí lo tengo. Déjenme copiarlo. Voy a copiar ligerito. Entonces, si yo me quiero ir así, ¿qué está? Permítanme, yo lo copio para abajo. Ahí está. Entonces, si yo me quiero ir así, sería entonces YZ menos 2X, X unitario, más XZ, Z unitario, más XYZ unitario, producto punto D de XXX unitario, más D de Y, Y unitario, más D de Z, Z unitario. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que hacer ese producto punto y eso me quedaría. O sea, la función evaluado en esa distancia R, ¿sí? Menos la función evaluada en el punto 0, perdón, más la función evaluada en el punto 0, ¿sí? El problema es esto de aquí, definir quién es eso. Entonces, hagamos eso, ¿sí? Si yo integro eso, ¿verdad? Realizo esa integral, me quedaría YZ menos 2X de X, esto sería desde 0 a un valor X, ¿sí? Y, más la integral, creo que este era Y, ¿verdad? Que me confundí, este es Y. Más XZ de DY evaluado desde un valor 0 hasta un punto en Y, ¿sí? Pero, acuérdense que tenemos que ver cómo varía X y Z en esa línea, ¿verdad? Estamos en una línea, en una línea, es decir, estamos en esto. Si lo quieren ver así, estoy en el punto 0 y me estoy movilizando a un punto XYZ, ¿sí? Un punto XYZ, un punto arbitrario. Entonces, más la integral de 0 a Z de XY de DY de Z. Eso me tiene que dar, repito, la función en ese punto arbitrario más esta constante. Entonces, observen que yo tengo, para hacer esta integral, yo tengo que ver cómo es la variación de Y y Z en función de X, ¿verdad? Tengo que ver cómo varía eso, cómo varía Y y Z en función de Y, cómo varía XY en función de Z, ¿sí? ¿Cómo están variando eso? Pues están variando en esta línea, miren, en esta línea, al punto, un punto arbitrario XYZ, ¿sí? Es una línea recta. Entonces, ¿cómo hago esa variación? Entonces, miren lo complicado que sería así, ¿verdad? Hacer esa integral, porque, repito, mientras X varía, Y y Z también están variando. ¿Cómo varía? Pues de acuerdo al camino que yo estoy eligiendo, a un punto arbitrario. Tengo que ver esa expresión. Y ahí es donde ustedes tendrían que recurrir, pues, a aquello que vieron en cálculo, ¿verdad? Perdón, en vectores, la ecuación de la recta, ¿sí? Y ver qué camino en particular ustedes, o qué representación en particular ustedes están colocando una en función de la otra. Pero ahí, nuevamente, sería elegir una trayectoria, ¿verdad? Una trayectoria a un punto específico. Entonces, nuevamente, como que las cosas no quedan tan claras, ¿verdad? Queda un poquito de ambigüedad que, en lugar de trabajarlo mediante las ecuaciones diferenciales. Es decir, resolver estas ecuaciones diferenciales que hemos planteado ahorita, ¿sí? Resolver es... Permítanme... ¿Qué pasa? No puedo seleccionar eso. Resolver... No me permite... No me deja cambiar de lápiz. Resolver esa ecuación diferencial como la resolvimos. Que, en realidad, el trabajo tedioso fue definir y encontrar quiénes eran cada una de esas constantes para encontrar quién es la función. Mientras que aquí las cosas se complican. Ahora, repito nuevamente, porque tendríamos que ver, entonces, las dependencias de una variable, ¿verdad? De una y otra variable con respecto a la integral, a la variable de la integral que estemos realizando, ¿sí? Entonces, no sé si se queda más o menos claro, jóvenes, lo de este problema. Bueno, si tienen dudas, igual, pues pueden preguntar, ¿verdad? El problema 2 es un problema parecido a este. De verdad, me da un vector y me identifique de un ejercicio anterior y me pide que identifique si eso efectivamente es un campo eléctrico. Entonces, sería hacer un procedimiento muy similar a este. El problema 3 es dos cargas puntuales, ¿verdad? Vamos a trabajar ese problema porque son cargas puntuales. De hecho, no nos hemos puesto a trabajar con cargas puntuales. En teoría, las cargas puntuales no deben de generar mayor dificultad. Porque ustedes sí trabajaron problemas de cargas puntuales en su curso de Física 200, ¿verdad? Dos cargas puntuales, Q y negativo Q, se encuentran sobre el eje de la Z, en A y en negativo A respectivamente. Encontrar quién es Fí en cualquier punto en el espacio, X, Y y Z, ¿estamos de acuerdo? Y demostrar que en el plano X, Y es una superficie equipotencial. X potencial significa que en todo punto del plano X, Y voy a tener el mismo potencial escalar. ¿Estamos de acuerdo? Es una superficie equipotencial. Y encontrar su potencial, explicar el resultado. Entonces, solo voy a hacer la representación de esto. Permítanme. Entonces, yo tengo... No, no me lo modificó. Ahí está. Entonces, yo tengo dos cargas puntuales, ¿verdad? Una Q y la otra negativo Q. ¿Sí? Una Q y negativo Q. Ubicadas en el punto 00A y la otra 00 negativo A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me pide que en un punto arbitrario, un punto cualquiera, X, Y, Z, ¿sí? Encuentre quién es el potencial debido a esas dos cargas. Entonces, recordarán ustedes, estamos diciendo que aquí yo tengo localizado quién es mi vector de campo. Déjenme dibujarlo con otro color. ¿Sí? Tengo mi vector de campo localizado. Entonces, yo necesito localizar entonces los vectores relativos. ¿Estamos de acuerdo? El vector que tenga que ver con la carga 1 y el vector que tenga que ver con la carga 2, porque necesito la magnitud para encontrar quién es el potencial. ¿Sí? Es decir, R'1 está ubicado ahí y el vector R'2, el que me ubica la carga, está ubicado ahí. Entonces, ¿por qué? Porque el potencial va a ser la suma del potencial que me produzca la carga 1 más el potencial que me produzca la carga 2, la carga negativa. ¿Y quiénes son esos potenciales? Pues como son cargas puntuales, sería 1, 4 pi, epsilon sub 0, la carga, ¿verdad? Entre la magnitud R'1 más 1 sobre 4 pi, de hecho lo voy a escribir así, lo voy a escribir más, 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 más sintetizado, 4 pi, epsilon sub 0, R, 1, menos, porque la otra carga es negativa, 4 pi, epsilon sub 0, R2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo difícil ahí? Calcular quién es el vector, la magnitud del vector relativo R1. Y resulta ser que este vector, ustedes ya saben, que es R menos R'1. ¿Y quién es R? Pues R es un punto en el espacio, ¿verdad? X unitario más Y unitario, un punto arbitrario, Z, Z unitario. ¿Y quién es R1? La que me está apuntando la carga 1 sería A en dirección Z unitario. Entonces, de ahí yo puedo ver que la magnitud, ¿verdad? La magnitud de eso me quedaría la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z menos A al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Entonces, igual, identifico quién es mi vector relativo R2. R menos R'2. Eso sería entonces X, X unitario, más Y, Y unitario, más Z, Z unitario, más, porque ahora estoy para abajo, ¿verdad? El vector que me está apuntando a la carga 2 es negativo. Z, Z unitario. Pero por el signo menos me quedaría más A, Z unitario. Entonces, ¿quién es la magnitud? Eso sería la raíz cuadrada de esta expresión. Entonces, con eso yo ya puedo venir y decir el potencial, ¿verdad? En cualquier punto, en el espacio, en coordenadas rectangulares, tiene esta expresión. Puedo sacar factor común, 4 pi epsilon sub cero y la magnitud de la carga. Y lo que tengo es 1R1 menos 1 entre R2. ¿Y quién es eso? Sería Q, 4 pi epsilon sub cero, 1 entre X al cuadrado más Y al cuadrado, Z menos A al cuadrado, esto a la 1 medio, menos 1 entre X al cuadrado más Y al cuadrado, más Z más A al cuadrado, esto elevado a la 1 medio. ¿Qué más podemos nosotros hacer en ese problema? Pues factorizar y simplificar más términos, pues no se puede hacer mucho, ¿verdad? Tal vez dejarlo expresado como una sola fracción, esa resta, pero en principio eso sería lo máximo que pudiéramos hacer ahí. Entonces, ese sería el potencial de esas dos cargas en cualquier punto en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier punto en el espacio. Entonces, eso era uno lo que me pedía. Lo otro que me está pidiendo es que demuestre que en el plano XY, eso tengo el mismo potencial eléctrico, ¿verdad? Es decir, la magnitud del campo en cualquier punto donde yo me estoy ubicando en el plano XY va a ser la misma. Demostrar que en el plano XY es una superficie X potencial, ¿sí? Acuérdense que X potencial significa que tengo el mismo potencial. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer ahí? Pues, si Z es igual a cero, entonces estamos en el plano. ¿Cierto? Estamos en el plano. Entonces, si Z es igual a cero, si Z es igual a cero, tengo esta expresión, 4 piepsilón sub cero. Y tengo 1X al cuadrado más Y al cuadrado. De hecho, creo que es evidente, no es necesario copiar tanto, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a escribir. Es decir, tengo X al cuadrado más Y al cuadrado más A al cuadrado a la 1 medio. Y yo puedo ver entonces que lo que tengo adentro de los corchetes, esto es cero. Por lo tanto, en todo punto del plano XY, en el plano XY, ¿sí? El potencial eléctrico es cero, ¿sí? ¿Qué significa? Que es una constante. Es X potencial. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en el plano XY, ya sabemos que eso, estamos de acuerdo, eso, el potencial corresponde a un valor constante. De hecho, nosotros, así como estamos planteando el potencial, estoy definiendo que el potencial ahí es el punto de referencia. La referencia es en el plano XY, que es el valor de cero. Realmente, aquí me faltó escribir, si yo quisiera, una constante, ¿verdad? Recuerden que la constante surge porque al final lo que nosotros entendemos, ¿verdad? De dónde salió ese potencial es del gradiente. El gradiente de ese potencial está relacionado con el campo. Al final, eso es lo que me tiene que reproducir, el campo eléctrico. Entonces, yo puedo agregarle una constante. En otras palabras, estoy diciendo que no he definido, ¿verdad? Esa constante, que yo ponga la constante así, significa que no he definido quién es mi punto de referencia. Si yo quiero que mi punto de referencia sea el plano, ¿verdad? Entonces, la constante tendría que ser cero, ¿verdad? Pero ahí, en el plano XY, ya sabemos que ahí tenemos superficie. Superficie X potencial. Permítanme. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y eso es todo lo que me pedía, ¿verdad? Explicar el resultado. Ya sabemos, bueno, matemáticamente hablando, me da que no importa en qué punto yo me estoy ubicando el plano XY, siempre voy a tener el mismo potencial escalar, ¿verdad? El mismo voltaje, en otras palabras. Dos cargas localizadas simétricamente, ya sabemos que en el plano que biseca, pues la línea que las hunde, en todo punto de ahí, siempre vamos a tener el mismo voltaje eléctrico, el mismo potencial eléctrico. ¿Se entiende, muchachos? ¿Preguntas? El problema 5, ya es un poquito más complicado. Siempre tengo cargas puntuales, pero resulta ser que ahora tengo cargas localizadas en los vértices, ¿sí? En los vértices de, de, de... Considere un cubo, de un cubo. ¿Estamos de acuerdo? De un cubo. Tengo un cubo del lado A localizado y orientado del cuerpo mostrado en la figura tal, 1.41. Hay que ir a buscar esa figura 1.41, pero es un cubo, ¿verdad? Al final, sí, la figura solo es porque hay un punto de referencia bien plasmado, bien identificado. Entonces, me dice que coloque cargas puntuales en cada uno de los vértices, encontrar quién es phi exactamente en el centro. El procedimiento se vuelve un poquito más tedioso, ¿verdad? Pero el procedimiento al final es el mismo que hemos estado haciendo, ¿sí? En el caso anterior. Es un poquito más tedioso, pero no, no, no implica nada nuevo. Entonces, de hecho, se les va a quedar a ustedes para que ustedes lo trabajen. Entonces, miremos el otro problema, el 5.6. Tal vez queda chance de resolver ese ejercicio. Permítanme. El 5.6, tal vez queda chance de verlo. En cierta región del espacio, el campo eléctrico es constante. Demuestre que un potencial adecuado para este caso tiene esa expresión. Perdón. Donde el potencial de referencia, el potencial sub cero, es una constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las superficies equipotenciales que hay? ¿Sí? ¿Quiénes son las superficies equipotenciales? Entonces, en una cierta región del espacio, el campo eléctrico es constante. Observen que en el caso anterior, en el caso anterior, las superficies equipotenciales era un plano. ¿Verdad? En el caso anterior, cuando yo tenga dos cargas puntuales, las superficies equipotenciales son un plano. El plano XY en este caso. Entonces, el siguiente ejercicio me identifique, me pide que identifique también. Bien, si yo tengo un campo eléctrico constante, ¿verdad? Que identifique quiénes son esas superficies equipotenciales y que el potencial eléctrico debe tener esa expresión. ¿Verdad? E.R más fi. ¿Sí? Fi. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Si quieren, copio el ejercicio. Creo que ya no me queda mucho tiempo. Bien, podemos ver este ejercicio el día de mañana. Fíjense. Bueno, si en el caso no se me va el tiempo, lo terminan ustedes. O lo miramos mañana. Entonces, tengo que el campo eléctrico es constante. Que sea constante, ¿qué significa? Que en cualquier punto del espacio que yo me ubique, la magnitud del campo va a ser la misma y su orientación es la misma. No importa dónde yo me ubique, siempre voy a tener la misma magnitud, ¿verdad? La medida y la magnitud que yo mida ahí en un punto va a ser la misma y la dirección que lleva es la misma. ¿Sí? Eso implica. Entonces, ¿qué nosotros sabemos del campo y el potencial? ¿Cómo están relacionados? Repito, tenemos dos formas de relacionarlos. Tenemos dos formas de relacionarlos. Mediante la integral. Mediante la integral relaciono yo la diferencia de potencial. ¿Sí? O mediante la operación de diferenciación, el gradiente del potencial, relaciono el campo eléctrico. Entonces, resulta que me interesa saber explícitamente, observen, que en esta expresión de aquí, ¿verdad? Yo tengo una diferencia al final, ¿sí? Esa expresión de ahí que me da el ejercicio es una diferencia, ¿verdad? Una diferencia de potencial. Entonces, realmente lo ideal sería trabajarlo de esta forma, ¿verdad? Porque realmente tengo una diferencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el potencial en un punto, 2, menos el potencial en un punto, 1. Bueno, le voy a poner explícito. 2 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es negativo la integral. ¿Sí? De E. Ddr. Estamos fijando, por ejemplo, este de aquí como el valor de referencia. El punto de referencia. Sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta ser que lo que estamos diciendo es que vamos a integrar la proyección de E, ¿verdad? De E en una trayectoria, sin importar quién es mi referencia, desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Estamos de acuerdo? A lo largo de una trayectoria. Es decir, de R1 a R2, esa medida tiene que ser un vector R, ¿verdad? ¿Sí? Desde el punto 1 al punto 2, esa medida es un vector R. Pero sabemos algo. Sabemos que no importa por qué trayectoria yo me vaya, ¿verdad? Ya del punto 1 al punto 2, no importa con qué trayectoria me vaya, me puedo ir en línea recta. Yo ya sé que esa integral va a ser la misma. ¿Sí? ¿Qué significa? Que ese producto punto al final, si yo escojo la trayectoria más sencilla, ¿sí? Yo escojo la trayectoria más sencilla en línea recta, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que tendría yo la integral de DR1 a R2 del campo en DDR, ¿verdad? La componente que va en la misma dirección radial, ¿sí? La componente que va en la misma dirección radial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso de ahí quién es? Pues eso de ahí no es más que el campo como es magnitud constante. Lo puedo sacar afuera el integral y me quedaría esta expresión, ¿cierto? Y si yo realizo esa integral, pues esa integral sería la medida de ese vector, ¿cierto? Que va en forma radial, este vector, la medida de este vector que va en forma radial, es decir, R. Es decir, yo ya sé que puedo expresar entonces esto como un producto punto. Y eso es lo que me pedía que demostrara, ¿verdad? Que si el campo es constante, yo tengo esa expresión, E.R más pi. ¿Sí? Esta expresión, de hecho, ya lo hicimos. Negativo, E.R más una constante. Ya llegamos a la expresión. Entonces, la pregunta es, ya hicimos eso. La pregunta es ahora, ¿cuáles son las superficies x potenciales que me definen eso? ¿Sí? ¿Qué superficies x potenciales me definen eso? ¿Qué superficies x potenciales les define eso, jóvenes? Si yo escojo, por ejemplo, este sea el punto de referencia, el punto cero, ¿verdad? Entonces, R sería x más y más z, ¿cierto? Había anteriormente lo habíamos hecho para cualquier referencia, pero si yo pongo ahí el punto de referencia, R sería x, y, z. ¿Qué superficies genera eso? ¿Sí? Es decir, ¿cuándo esto es constante? ¿Sí? Para ver qué superficies x potenciales es, que no importa, ¿verdad? Para cualquier R, para cualquier punto, para cualquier punto, punto, punto en el espacio, ¿verdad? Para cualquier punto en el espacio, de esto, yo ando buscando a dónde es constante, un número. Es decir, para todos esos, para todos esos puntos, mejor dicho, para todos los puntos, para todos los puntos, los puntos donde fi evaluado en esos puntos va a ser constante. Eso tiene que ser esta expresión, ¿sí? ¿Y quién es eso? Es decir, esto es una constante, esto también es una constante, ¿sí? ¿Quién es eso? Entonces, eso sería escrito, lo voy a escribir en coordenadas rectangulares. La componente x, tx, menos, voy a sacar factor común esto, no estaré escribiendo ese menos, y, más z, esto es un número, una constante al final, ¿verdad? Tengo una constante y voy a tener otra constante, al final esa resta es una constante. ¿Y esto qué es? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Son planos, ¿verdad? Esto es la ecuación del plano, ¿cierto? La ecuación del plano. ¿Recordarán ustedes la ecuación del plano? ¿Verdad? Tenían un vector normal al vector r igual a una constante, esa era la ecuación del plano, ¿verdad? ¿Quién es el vector normal? Van a ser todos aquellos planos que sean perpendiculares al campo eléctrico, ahí es donde nosotros tenemos las superficies equipotenciales, ¿sí? La ecuación del plano. Entonces, ¿a dónde se dan las superficies equipotenciales? En todos los planos perpendiculares al campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las superficies, si quieren le escribo un palabra, ya me estoy comiendo dos minutos más. Las superficies equipotenciales son los planos perpendiculares al campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Estamos bien? Me llamé con mis tres minutos más de su tiempo, me disculpo. Mañana igual vamos a seguir resolviendo más ejercicios, pero voy a cambiar un poquito la forma el día de mañana. Los quiero poner a trabajar a ustedes también, ¿verdad? Para que no solamente sean espectadores de lo que estamos haciendo. Igual, vamos a ver qué tanto avanzamos, a ver si puedo avanzar en un ejercicio yo y ponerlos a ustedes a trabajar en otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, alguna inquietud? ¿Quedó más o menos claro lo que discutimos el día de hoy, jóvenes? Sí. Bueno, muy bien. Por cierto, Grecia, ya que, bueno, me estoy comiendo cuatro minutos, ¿pudo avanzar en la pregunta que me hizo ayer? Sí, ya estoy en gota. Ah, excelente, muy bien, me alegra. Bueno, entonces nos vemos, saludos, pasen feliz día. Igual, licenciado. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.